Hola, espero que se encuentren bien a la hora de ver este video. Si te gustaría ver cómo realizó este maquillaje e inspiraba los colores del aguacate, no te retires. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 y Gracias. 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 y 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 Bueno, hasta aquí este video. Espero que lo hayan disfrutado. Si tienen alguna duda o pregunta con relación a los productos utilizados, no olviden ir a la cajita de información. Si les gustó, denle like, suscríbase y será hasta la próxima. ¡Chao!